Coto, cambiaste Coto, pero me siento igual. Ahora soy Coto. Muy bien. Bien, el grupo SAG, ¿está preparado para salir al aire? Preparadísimo. Acá me dijeron que hace dos años están entrenando. Sí, dos años. Dos años. Incomprobable. Bueno, desde el principio de años, ensayando la coreo. ¿Todo listo? Sí. Preparados. Yo me voy a correr por acá. Bien, yo también me voy por las dudas. Permiso. Bien, señoras y señores. ¡Fuerte el aplauso! Cuando decimos fuerte el aplauso, es fuerte el aplauso para recibir al grupo SAG. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be part of it, New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to be part of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. I want to be part of it, New York, New York. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. I want to be part of it, New York, New York. He'll be part of it in old New York. We'll be part of it in old New York. So if I can make it then... Gracias por ver el video